Buenas tardes y bienvenidos a otro de mis Let's Plays. Soy Catherine Weird y hoy vamos a continuar con Wellers por donde lo dejamos el otro día. Que habíamos llegado al laboratorio de Bastim. Y tengo un sonido super alto. Y bueno, Bastim es el hermano de Mariel. Y a ver que nos cuenta de cómo podemos repararle el brazo a Rudi. Y bueno, que nos cuente por qué consideran un pecado. Bueno, sí, eso nos lo ha dicho antes el abuelo este, el emigo. Que porque las criaturas estas hechas de metal que parecen humanos se mataban entre ellos y tal y cual. Típica música. Y tenemos aquí una valla, un duplicador, un engranaje y una zanahoria. El duplicador no sé para dónde lo vamos a gastar, pero bueno. Ahora grabaré aquí. Aquí no hay nada que coger. Pues entonces, espera, que ahí hay un... Vale, la mega valla. Qué gracia. O sea, que cuando lo repare puedo romper eso, claro. Porque si la bomba es de Rudi y esa caja grande, no se puede romper ni de puta coña. Vale, no hay nada más. Entramos. Hola, buenas. ¿Se puede estar abajo, verdad? ¿Esa es una mujer? Vale, el duplicador. ¿Esta quién es la mujer de Basim? No. Ah, no, ¿es ese hermano? Mariel, ¿qué haces aquí? Basim, Rudi tiene problemas. Cálmate, Mariel. Respira. Respira, vale. Y ahora te cuenta. ¿No? Pero coño, cuéntalo todos. No puedo creer que esté mirando a un Holcrums olvidado. Holcrums, tío. Es que no pronuncio bien. Rudi necesita metal vivo para curar su brazo izquierdo. Más bien para reconstruírtelo. Por favor, usa la cuchilla del guardián por último. Ah, pero que la tiene él. Creí que se había perdido en la nada. No. ¿Quieres que aparta el suelo en dos otra vez? A ver, si somos cautelosos, a lo mejor no te lo cargas. No puedo tomar parte de la creación de otra arma para la destrucción. La cuchilla del guardián es una hoja de fatalidad. Ch, no te pongamelo dramático. No estoy hablando de ninguna arma. Quiero que moldees un poco de fuerza vital con esas manos. Solo tú puedes salvar a Rudi. Solo tú puedes hacer que el metal cobre vida. Arregla a Rudi con la tecnología que creó la cuchilla del guardián. Te has hecho fuerte. O debería decir que tu amor se ha hecho fuerte. Rudi compartió la fuerza de su corazón conmigo. Rudi puede alterar el futuro de la raza humana. Y Cecilia también, pero vale. Haz que la cuchilla del guardián salve a Rudi. Es posible reparar el brazo. Pero nos hacen falta dos elementos fundamentales para la operación. ¿Metal? ¿Y metal? Para recuperar la mano izquierda necesitamos el guardián, fuerza vital. ¿El de vida, el unicornio que acabo de coger? Para regular sus poderes necesitamos el guardián, ilusión. Ah, ese no lo cogimos en el sitio del desierto, que era el de Flash. Con ambos podremos unir finalmente la cuchilla del guardián a su brazo izquierdo. Debo tenerlos ya porque los sitios donde voy a ir solo está el Necronomicon, que eso es un... ¿Cómo se llama cuando dicen algo de una saga de libros? El Necronomicon que era de Lovecraft, ¿no? Sí, pero es de... ¿De qué? ¿De lo de Chulú? Es de la misma saga. Y la runa Hades. Y... herramienta secreto. No, pero esa herramienta... Esa se la darán a uno de ellos cuando volvamos, vale. Mariel y yo le prepararemos para la operación. Vosotros... Guerrero no, guerrero y esta... Y... ¿Cómo la llaman? Elegida. Ida o chamán. Ida a reunir los dos poderes de los guardianes. El guardián fuerza de vida... Está encerrado en alguna parte de la prisión forestal. Ese ya lo tenemos, entonces. No sé dónde está el guardián de ilusión. Hay un libro mágico titulado Dele Metallica. Ahí no... Ah, vale, que nos metemos dentro de ese libro, ok. Porque tengo puesto aquí 34 cofres en la Metallica. Un momento. Ah, no, cofres 3 y 4. Metálica, pudo del conocimiento a ver cofres 3 y 4, vale. Ok. Trata sobre alquimia y se dice que el poder de ilusión vive en él. Entonces, ¿la runa Hades es la de ilusión? Encontrar un pequeño libro es estrella al mundo. Debes hacerlo. Eres nuestra última esperanza. Bueno, pues entonces... Nos falta una, solo. A toda esta... La runa de Maripuri. Sea vida. Runa de Odoriyuk. 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 Se la vamos a poner. Espera. ¿De qué es esta magia potágica? El Sorcery. ¿Eden es la que más Sorcery le mete? No, la de muerte. Runa muerte le mete un huevo de Sorcery siempre. Así que que le den. Jack. A ver, hijo de mi vida. Me vales. Total Sorcerito. ¿Qué coño vas a usar Sorcery? Vale. Vamos a hablar con el personal. He oído que existe una biblioteca con todos los libros de magia que se han escrito. Tal vez allí encuentres el libro y la mecánica. ¿Me pasas la ubicación de esta biblioteca a mi GPS? ¿Eres tan amable? ¿Me acabas de curar por tu cara bonita? Gracias, Mariel. Te quiero, Mariel. Es la mejor. Me has curado así. Bueno, pero... Ok. ¿Me puedes decir dónde coño...? Ah, bueno. Es verdad que el guardia de ilusión... Que me ha dicho... Mira, bonita. Búscalo en la metálica. O sea, puede que en el libro de la metálica... ¿Dónde está el libro de la metálica? Ni puta idea. En la biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? Tampoco lo sé. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Aquí está. Aquí abajo. Como esté por aquí la metálica. A ver. Hola. La forja. Vale. Entonces, hay cosas. Y no me estás dando cosas, chaval. Vamos a ver. La valla sí. Ni el duplicador. Pero ni el engranaje ni la zona. ¿Dónde coño está el engranaje? Me estoy olvidando de algo en esa casa. Porque me queda que dice... De la metálica. Vale. ¿Y dónde coño está el librito? ¿Y dónde está la biblioteca? ¿De la vasija? Voy a preguntar a los animales con Cecilia. En plan... Espera. No está. Vale. ¿Super casco? ¿Es el engranaje gigante? ¿Será para Rudy que te cagas? Seguro. Sí. Sí. Vale. Y lo otro que me falta. Vale. El tema es... Ah, por aquí no puedo salir. Vale, pues me piro. La biblioteca, tío. ¿Dónde coño voy a la biblioteca? Me voy al otro pueblo y le pregunto a alguien. Mayormente, ¿no? Vale. Pues aquí ya está todo el pescado vendido. Oye, ¿tú sabes algo de dónde está la biblioteca, señor perezoso de guardar? No. Pues que te den. Vale, hay una puta isla. Tengo las runas. O sea, el teleport aquí no va, ¿no? Así. Solo hay tres sitios en este mundo. Vale, ¿cómo coño bajó ahí? No va a funcionar. No, porque no puedes estar en el piso. Pero... Quizá el Forest Prison se pueda... No, les voy a preguntar a los del pueblo, ¿no? Así que mejor les digo... ¿Tenéis biblioteca pública? ¿Puedo sacar un libro llamado La Metálica? Lo devuelvo para esa mañana. Eh... Habrá biblioteca en el pueblo. A ver, le vamos a preguntar. Señora, ¿la biblioteca más cercana? Gracias por su hospitalidad, ¿eh? O sea, te ha dicho... Aquí no hay lugar para nosotros. ¡A la puta calle! Y tú, pero... Pero señora, señora, que ataballas. Pero... Pero... Ni dinero, ni leches. Y te tira. Qué educación la señora. Hola. Venga. Me parece muy bien. Emiko, ¿me puedes decir dónde puede estar la biblioteca? Si, buple. Necesito... Es que en serio nadie me da indicaciones de dónde está la puta biblioteca, tío. Y no voy a volver al otro mundo ahora porque no me puedo dejar ruido aquí. La realidad lo sabrá. Tiene que haber alguien en este pueblo educado y majo que me diga dónde está la biblioteca. Ay, de verdad, ¿eh? Tanto verde y tanta naturaleza, pero de cultura cero patatero. Señora, ¿está usted la biblioteca más cercana? Por favor. Por favor. Oye, ¿me estáis ignorando? O sea... Este puto mundo de mierda solo tiene tres islas y no puedo ir a una de ellas que seguro que la biblioteca está allí. Encima no parece que se pueda comunicar. Vale, vamos a ver el teleport otra vez de Cecilia. Y vamos a hacer experimentos sucios y chungos. Y se me están escurriendo los cascos. Pero un montón. Y eso que no llevo el pelo limpio de hoy, ¿eh? Lo llevo de ayer que fui a la peluquería, se nota mi color. Súper rojo, ¿verdad que sí? Sí, vale. Puto bosque este de mierda. A ver, a lo mejor de aquí me voy a teleportar. Mira, no lo sé. A ver. Yo sé que necesito llegar a la otra isleta. Qué hostias ha metido, Montréal. Jack, ¿estás bien? Te ha salido la nariz. Creo que te has roto un poquito el tabique. Es que hostias ha metido, Jack, tío. Es que los trato, los maltrato en verdad a mis personajes. Soy mala persona. Joder. Vale, no se puede... No. Vale, entonces vuelvo a la filga ya normal. Vale. Vale, ¿y dónde viene esta espía? A la biblioteca de Atlehyde. Pues me voy a la biblioteca de Atlehyde. Porque Ishi, Ishi es aquí. Vale. La biblioteca de Atlehyde. La biblioteca de Atlehyde. Es que tiene que estar aquí, o sea... Hola. Os agradezco de mí. Soy Cecilia. Estudié aquí. Biblioteca y tal. Hola. Hola. Gracias. Ya me está diciendo la pista. ¿Dónde está la biblioteca? Ah, mira. Esta es la del tiempo. Hola Angie. ¿Era la hermana Angie? Sí. Yo no me acuerdo de la biblioteca, ¿sabes? Es que hace como... Si este es el capítulo número 30, pues... Desde el capítulo 3 que no lo piso esto. Me encanta esta música. Hola. Hola. Ya, es que son magos pros. Hola. Eso es verdad. ¿Dónde es con esta de la metálica? No. Hola. Buscamos el libro de magos de la metálica. Ah, espera. Ya, vale. La biblioteca... Ya, ya, ya veo, ya. Si me salen bichos en la biblioteca secreta, me los voy a comer con patatitas solitas. ¡Ale! ¡Vámonos! A ver que suban los piecitos. Es que no, no puedo estar con los pies en el suelo. Me pone nerviosa. Vale. Ya estamos, ¿eh? Donde encontramos a... Estoldar, que es el guardián tortuga ese que es de agua o de tierra. No sé, el primer guardián que encontramos. ¿Aquí había cosas? Ah, bueno, no. Esto no es la pela a todo. Aquí ya está todo el pecho vendido de... Desde hace... Pues eso. Eh... 27 capítulos o así. Yo qué sé. Vale. A ver. Si me salen bichos, se desintegran. Vamos a comprobarlo. Les hago... Y mueren. Ah, leyendo libros la domina. Es que me sale más tarea que... O sea, dominar, pero no sé por qué. He desintegrado tres libros. O sea... Tú te crees destruyendo la cultura. Soy basura, tío. Es que esto no se puede hacer. Romper libros en una biblioteca secreta, tío. Es que es lo peor. No se puede hacer esto. Pero me han atacado ellos, ¿eh? O sea, han empezado primero los libros. Qué conste. Tengo pruebas y evidencia grabada y... Y estoy repitiéndome como... Vale. Venga. Y este es el tres, ¿no? Por otro par de cosos... No. Podría servir. Sí, esto lo sabemos. Ni a rayo. Esto no es lo que usamos para teleportarnos. Esto es de Luceid, ya. Se unen a los demonios y se fue con el... Con el capullo este de Boomerang. Porque es un puto traidor de mierda. Luego le dimos pa'l pelo. Pero como es inmortal, pues nada. Luego salen los demás vuelan. Vamos. Se... Los pide a mí de ser. Gracias. Esto es importante. Vale. O sea, que es una espada lo que ha... O sea, por las manos de esta, tío. Lo que ha forjado a Sim. Eso. Vale. Estaba allí. Tres libros más que van a ser desintegrados. Vale. Pues en momento... Bueno, pues dos libros. Ah, hostias. Es igual. Mira, pasó. No vamos a gastar magia con ellos. Joder. Si es que los remiento. Vale. Entonces... Estarán... Por algún lado tiene que parar. Porque si no está aquí, no sé dónde está. Vara mágica. Eso... Eso es un puto moco. A ver. Queda dos de defensa. No. Lo siento si pico. No es tan patética. Pero... Lo voy, coño. Vale. No. Tipo se me ha girado. A ver. Buscamos de la metálica. No. No. Ya. Vale, sí. De los círculos de magos que hay tres iguales por ahí. No. ¿En serio? ¿No está aquí? Eh... No. No. Por si acaso. Rago Ragla. Ese no está en el puto coliseo. Que le tengo que dar una paliza algún día. Que es como... Como el ente omega del final 8. Pues lo mismo. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Que lo tendré que buscar y cargarmelo. Creo que sale de coliseo después de no sé cuántos combates. Pero parece que no lo voy a grabar. Y si no, pues... Haré... O sea, si lo hago lo haré aparte. En plan... Secretos del Guaylar. O sea, alguna puta mierda de esas. Porque... Ese coliseo es un coñazo. Ah, sí. Aquí ya estuve. El río de arena. Vale. No. Es que no sé si va a estar aquí. A lo mejor estoy pasando el tiempo y no está aquí. Porque aquí hay un puto pasadizo. Aquí estás. Sí. Y vas para adentro. Y estamos dentro del libro. Como no. Vale. Baja escaleras. Toma metáfora y alegoría de subconsciente. Bajando escaleras. No sé si es que en mis meditaciones siempre hago lo de las escaleras. Como me lo enseñaron. El tema es que no dice que tome la puerta 3 y la puerta 4. Pero como no están numeradas, pues estoy un poco jodida. Bueno, esta sería la segunda. Vale. Y ahora esta sube. Ah, vale. Vale. ¿Va a ser una hora o tres horas? Vale. 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 Es que a ver si es en el sentido del reloj. Es que no entiendo muy bien como el puto coso este. A ver. Durante esta hora. Ok. Ahí hay el libro. Es el metrónico. Calidad bienvenida. Es decir, peleas y a fostearte. Muy bien. Tal y unico. Es bueno. Y aprende ya la puta mierda esta, tío. Que me tienes aburrida. De verdad, Jack. ¿Cuándo vas a aprenderte la skill nueva esta? Graniza. Ay, qué frío, qué frío. Vola ígnea y todos los acentos son un manchurrecón. Me encanta. Y una fostia. ¿Luego cuánto atacáis? Ok. Tormenta para todo el mundo. O sea, es que os follen. Y Jack, intentadlo de nuevo. No sé. Un poquito de algo, tío. Jack. Va. Que lleva seis putos combates para prendértela, eh. Torra. Me jode porque no se pueden poner acentos. Y claro, estar ahí en Valenciano las cosas. Y no tienen la mitad de gracia como si lo pudiera escribir bien. Dios mío. La chica, joder. De por culo la hice, de verdad. Se os follen. A la... No sé ni qué guardia en lleva puesto. Porque le he cambiado el twitton, ¿no? El de vida será en plan Gil. No sé si se lo he puesto a él. Fuuu. Como se lo había puesto a él, pues ahora nos curará otra vez y la cagaremos. ¡Ay, qué bonito! Es como My Little Pony, pero un guay. Ahora los... Los... Los que les mola My Little Pony me ven de una de las hostias, ¿no? Pero mola porque lleva como mariposas en las patitas. O sea, que se guardean gilea un montón. Ok. Muy bonito todo. Va a morirse ya que me aburre. Ah, es una calabaza dentro de un coso... raro. Cristaloso. Qué bien todo. Bien. Vale. Pues una calcina, ¿no? Tranquilamente. A la falla. Vale, volvemos a intentar. Herramtos. Este no sé cuál coño es. El que te pone ahí cositas. De la pre... Solo nos negaos, eh. De verdad. Bueno, ya... ¡Hostia! Dos milípicos no está mal. Ay, ojo, el negro no me conquista por aquí. Hola. Voy a estar aquí cogiendo canciones elementales, ¿verdad? Pfff. 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 Eso parece. Esa es la del agua porque es azul, como si lo viera. Pfff. 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 Bueno, a ver. Pfff. Más cositos cabezonos. Feos. Pfff. 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 se me había olvidado que podía hacer esto, ¿vale? ¿y falta la del viento? ¿he venido por aquí? si, ¿no? pues entonces me voy por donde he venido no sé hola voy a guardar hola pues mismamente sí ya lo guardo, la última vez guardé en la 5 ahora grabo en la 1 vámonos porque os gusta hacer putas S mierda porque el viento aguja y hace S o algo ni puta idea esto va a ser para Jack ¿ya de esta te hice algo? y los tesoros pero los tesoros son de conocimiento ¿dónde coño está el que me falta? no sé esto no lo pillo la verdad estoy un poquito perdida ya vale, pues como esa puerta está cerrada porque hay un acertijo hijo mierda y lo de putas o sea, lo de cofres 3 y 4 ah, necronomicones es, ¿eh? pues hay que derrotarlo vale pues bien pues no tiene sentido que me den el acertijo si es un enemigo no sé es un poco raro o sea, lo acabo de derrotar como si es muy lecate lo que pasa y el enemigo es un enemigo y el enemigo carajo el enemigo ese enemigo eso el enemigo ¿a qué? eso el enemigo el enemigo espía el enemigo qué vergüenza, o sea, 97, eso es nada eso ya, es nivel, 2000 y pico así me gusta, ya, todos los días así, con esas hostias y aprendete el puto conjuro que te falta, hijo que ya me tienes aburridica, eh la puerta está muy chapada, pero muy chapada hola, quiero entrar, ¿me puede? gracias a ver hablando de Pandora, ¿no? entonces, abrimos este es el 4 que serían estos dos, o sea, tengo que ir allí es que no tiene puto sentido, a ver, ¿qué es lo que dije? abrí el cofre 3 y 4, vale o sea, que me voy al otro lado y abro esos dos y ya ok y entonces, combinar lo de los libros con los cofres estaban aquí, ¿no? supongo que es esto el 3 y el 4 y me piro no tiene mucho sentido, pero vale y ahora, ¿qué coño toco? vale no sé por qué coño es así porque no yo qué sé vale, me falta un libro que está aquí que es viento vale y este, ¿qué es el corazón? ¿espíritu? rayo ah, vale coño, un huevo de elementos muy bien pues nada llevamos a 5 ¿y este qué es? la nada ajá y este es sagrado ajá y este oscuro la ilusión bien la puta madre ajá otra pista para otro puto saque que no vas a a dominar ¿verdad que sí? claro que sí ya, cariño venga bueno pelea y está grabando en el momento que a mí se la pelea pero da igual al final me puse de Gil a ver venga Jack vale como siempre Jack no hace nada vale todos fuera y el otro en algún momento tendrá que hacerlo bien ¿no? digo va Jack tú puedes Jack ¿por qué coño no te aprendes los ataques? no entiendo Jack la verdad que no los voy a tener que ir curando y me voy a comer una magia y sana se lo oscuro va y por cierto está Holly puesto por Acebo no por lo de Holly sagrado que me gusta el caballito mira le voy a sacar impreso en pantalla o sea no sé si se puede pero es que es súper cute o sea el unicornio perdón no sé me la verdad muchos de los unicornios no son los ponis pero este es mono no sé muere tenía puto bicho que mierda es que estoy aquí con plan Jack apréndete el ataque especial pero no te lo aprendes tío es que no quiero aprender esa magistana se la voy a dar Cecilia porque está súper mal a ver bueno y Jack también ok el pavo este podía no sé curarlos el MP también sabes así por la cara bonita Bagitis Bagitis Pro Plus o sea ve donde te salga de los cojones que vale no sé hasta un hombre que hombre la runa de la muerte aunque entonces no sé debería ser la runa tan atos porque Ades no es el dios o sea no es que vale no? ¡Suscríbete al canal! y he vuelto al inicio vale la primera da lo mismo la segunda es elegir el camino del hombre y tenía esto separado la tercera es elegir la vida este es de la justicia ah no por favor un futuro izquierda y nos creemos una pelea así guay más libros ¿no? tres necronomigones me sigue pareciendo bizarrísimo Jack esta vez esta vez vas a aprender algo sabemos de sobra que no se va a aprender el concurso Jack porque es Jack porfa Jack me has dejado ciega esto me deja más ciega de cuando en el Parasitive 2 entras a una detección que el nervioso hace flash flashazo blanco en tu cara es molesto es el hechizo nuevo parece eso de aire no que coño que ocurre es que no se si va que lo intente ya lo juro luego con lo otro nada que no la saca ni a tiros ay Jack de verdad algún día vas a aprenderla o no es que me frustra que no la haya aprendido ya no se que pasa vale a ver esta es la ultima vale es la derecha justicia como poder debería vale bien ahora si vale pues no sé que coño he bujido mal antes porque he hecho primero una si y a la vez de mí la segunda creo que lo había hecho bien yo que sé a la tercera va la vencida ya está me voy a ponerlo de combates espérate con alguna de Gil al final no ¿verdad? un arma vuelta a jugar en la tira estoy mareado podemos parar Jack no seas quejicoso tío es que me he perdido no sé dónde estoy me estoy acercando me estoy dando vueltas en círculo como una gilipollas es que me da sensación de que no esto huele a batalla de voz así que una estrella de David tambor dura este es el reino del conocimiento prohibido parece un golem con patas soy el guardián de todo el conocimiento almacenado aquí humanos habéis superado el laberinto con éxito habéis ganado el derecho a poseer el poder secreto de la ilusión recuerda el poder es un vehículo no un conductor guerrero y la princesa chamán tomad mis poderes tened fe en lo que hacéis porque habla primero en plural y luego en singular vale entonces este se mete en el libro Runa Hades y ahora a mi como pagana helénica eso me duele porque no tiene nada que ver pero mira en fin me voy a callar y entonces ya nos podemos pirar espera, espera, espera pero no tengo el necronomicón me he enfrentado a él es que me mosquea porque en teoría o es un puto libro para Cecilia es que no tengo es que se ve que el número económico era un libro para Cecilia no, espérate que vuelvo vale, estoy jodida pues me he quedado sin el libro para Cecilia lo vamos a dejar aquí y el próximo día pues lo volvemos a intentar y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo vale, buenas noches y nos vemos y nos vemos